Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 23 de octubre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 23 de octubre Un día como hoy del año 1970 se publicó el álbum del músico y compositor Frank Zappa Llamado Chunga's Revenge, lanzado a través de Reprise Records El 23 de octubre de 1970 se publicó el álbum llamado Trespass Este, el segundo disco de la banda de rock progresivo Genesis Lanzado por Virgin y Adco Records El 23 de octubre de 1971 se publicó el single Baby I'm a Want You Esta, una canción popular de la banda estadounidense de rock Bret Lanzado por Electra Records Un día como hoy en el año 1995 se publicó el tercer álbum de estudio de la banda de rock alternativo estadounidense de Smashing Pumpkins Llamado Melancholy and the Infinite Sadness Lanzado por Virgin Records El 23 de octubre del 2000 se publicó el single Out of the Silent Planet Este, un sencillo de la banda Iron Maiden Incluido en el álbum Brave New World Lanzado a través de Emmy Group Un día como hoy de 2001 se publicó el álbum llamado Morning View Este, el cuarto disco de la banda de rock alternativo Incubus Lanzado por Sony BMG Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 23 de octubre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go